Hola amigos y bienvenidos a la parte 2.2 de la charla de Entendiendo el Lactato y su Utilidad Clínica. Yo soy Carlos Donoso, médico de Urgencia y Emergencia y docente del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad de San Sebastián. Esta es la subdivisión de la parte 2 de la charla. Ya en la parte 1 hablamos acerca de todo lo que es el metabolismo celular y en la parte 2 justamente nos empezamos a enfocar en las utilidades clínicas del examen. Entre tanta información que había, esta segunda parte estaba pronosticada para hacerse en un video pero salió un poco más largo, por lo tanto lo subdivimos. En la parte 2.1 hablamos principalmente acerca de lo que es la toma de muestra. Debemos tomar gases venosos o arteriales y acerca del valor pronóstico del lactato en valores elevados en distintas situaciones. Ahora en esta parte 2.2 se hablará del clearance del lactato, qué relaciones tiene esto con la mortalidad, utilidad para guiarse al viento y principalmente acerca de ya la interpretación del examen del lactato considerando la información del video 1 y de la parte 1 y de la parte 2.1 en las cuales hablábamos del metabolismo y la mortalidad del examen aislado. ¿Y qué pasa con el clearance del láctico? El clearance del láctico es una cosa muy interesante porque es una cosa que se ha planteado justamente que nos sirve para poder guiar nuestro tratamiento. Y si vemos, no me metí en eso en esta revisión y presentación principalmente, pero ya se ha evidenciado que dentro de los últimos 15 años y dentro de los últimos principalmente entre el 2000 y el 2010 hubo muchos estudios que se dedicaron a evaluar cómo para la reanimación si podíamos usar el lactato versus la saturación venosa central. Y la verdad es que todo esto de estudios nos mostraron que al menos el lactato era al menos no inferior a usar la saturación venosa central para guiar nuestros tratamientos. Y de hecho tenemos bastantes estudios que nos correlacionan que el lactato se correlaciona más a la mortalidad y muchos otros que nos muestran que si tengo que elegir uno de los dos, el lactato, los pacientes que guían su reanimación a través del lactato podrían tener mejor pronóstico que los que se guían solo por saturación venosa central. Ya que cumplir el objetivo de saturación venosa central no siempre, de hecho no todas las veces, hay muchas veces que no logra cumplir el objetivo de clínez de lactato y los pacientes que no cumplen clínez de lactato se mueren mucho más que los pacientes que no logran el objetivo de saturación venosa central aislado, asumiendo que el otro sí está cumplido. Entonces, dentro de esto, acá les puse en el Journal of Inflammation que se publicó en el año 2010, este estudio de clínez de láctico. Es un estudio muy interesante, no tiene un gran N de pacientes, es un estudio que se hizo de forma prospectiva, bien ordenado, muy buena metodología en Michigan. Fueron 222 pacientes en que se tomó, en las primeras dos horas del servicio de urgencia fueron pesquisados. Estos pacientes llegan y en las primeras dos horas se definen justamente qué tan grave están, si están en shock séptico, se empieza su reanimación y también se empieza a tomar los marcadores, se toma el lactato y se toman un montón de otros marcadores. Eso es otra cosa muy interesante que tiene este estudio, ya que le toma, junto con el lactato, le hace score de seriedad y le toma un montón de biomarcadores buscando justamente ver cómo influye el clínez sobre la cascada de la inflamación que se produce en la sepsis. Y le toman a la hora cero, dentro de las primeras dos horas, todos estos marcadores a la hora 6, a la hora 12, a la hora 24, a la hora 36, a la hora 48, a la hora 60 y 72. Por lo tanto, tiene un seguimiento bastante estricto. ¿Qué pacientes incluyeron? ¿Qué tipo de pacientes eran estos 222 pacientes? Eran pacientes en shock séptico. Por lo tanto, por las definiciones antiguas, eran pacientes que estaban en drogas vasoactivas o requirieron drogas vasoactivas desde esas primeras dos horas y o tenían lactato sobre 4 milimoles por litro, que eso era una de las definiciones revisadas de shock séptico antes de las guías de sepsis 3-9. Fuera de eso, se preocuparon que no tuviese otra causa de shock, que no tuviese causas de shock cardiogénico, que no tuviese causas de shock vasodilatador de taponamiento cardíaco o de otra. Eran pacientes exclusivamente en shock séptico que tenían o drogas vasoactivas o láctico más de 4 o ambas. Y con esto, con esos criterios, ingresaron y eran pacientes que subieron a la UCI. Todos estos pacientes fueron a la UCI directo desde el servicio de urgencia. No eran pacientes intrahospitalarios que se complicaron, por lo tanto, una población que se acerca muy bien a la población que nosotros vemos como médicos de urgencia. La mortalidad intrahospitalaria 35% a 36% a 28 días. Es bastante adecuado. Una reanimación impecable, nada que decir. ¿Qué fueron? Bueno, ahí está la lista de todos los biomarcadores que les tomaron en cada uno de los horarios que les dije, por si a alguien les interesa revisarlo y después revisar el artículo. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el clearance de láctico a las 6 horas, o sea, midieron el clearance de láctico con todo esto y a las 6 horas volvieron a medir el láctico y vieron cuánto fue el clearance. De eso, sacaron un promedio. Acá ellos no definieron un corte sobre este y bajo este, sino que todos los pacientes los dividieron en 4 grupos iguales, lo ordenaron por el clearance de láctico y los dividieron en 4 grupos iguales. El primer grupo que definen fue el grupo que tuvo menos clearance de láctico. En verdad es el que sale arriba que dice menos 24%. Este paciente, pese a la reanimación adecuada, en verdad, subió el láctico, no disminuyó. Subió un 24% en promedio y su mortalidad fue de un 55%. El siguiente grupo tuvo un clearance promedio de 30% en 6 horas de láctico. O sea, el láctico bajó un 30%. Esos pacientes se murieron un 49%. Siguiente grupo en promedio, el láctico bajó un 53%. O sea, el láctico en promedio bajó en la mitad. Al bajar a la mitad el láctico, tuvieron, y siendo pacientes graves, en shock séptico, drogas vasoactivas, láctico extremadamente alto, muchos ventilados. Este paciente que bajó el láctico un 50% en sus primeras 6 horas tuvo una mortalidad de 33% contra los otros, que es de 55% y 49%. Y finalmente, el grupo que logró bajar un 75% su láctico, o sea, que tuvo bajo tres cuartos su láctico en promedio, tuvo una mortalidad de alrededor de 20%. O sea, claramente, los pacientes con más clearance de láctico se mueren menos. Y otra cosa interesante, todos los biomarcadores que tomaron y todos los escorts de severidad que tomaron por horario durante las 72 horas fueron mucho mejores, o sea, todos los resultados de los biomarcadores de la inflamación fueron mejores, fueron menores en estos pacientes que barriban más lactato en las primeras 6 horas. En Massachusetts, en el año 2013, nos publican en el CHEST este estudio de Massachusetts de tres centros terciarios. Es un estudio también bien hecho, prospectivo, observacional, de una serie nuevamente randomizado para medir inferioridad y no inferioridad de láctico versus saturación venosa central. No es lo que estoy viendo ahora y no es la publicación actual, sino que lo sacaron de ese grupo y de esa serie que diseñaron para juntar pacientes de esa base de datos, tenían diseñado este otro estudio también. Pero eso nos quiere decir que eran pacientes que los randomizaron, los reanimaron bien, los trataron bien, etc. Fuera de eso, les adelanto que mostró justamente, confirmó, es uno de los estudios que confirma no inferioridad de usar lactato para ir a reanimación sobre saturación venosa central de CO2. En pacientes de shock séptico, en los pacientes, todos los pacientes eran pacientes con shock séptico, estos 187 pacientes, que tenían drogas vasoactivas y lactato sobre 2. Aquí en este estudio excluyeron los pacientes con drogas vasoactivas y lactato normal. Drogas vasoactivas y lactato sobre 2 o lactato sobre 4. Mortalidad de alrededor de 23%. Dentro de, es interesante, en este estudio que buscaron, vieron el clínense de lácticos justamente en los pacientes y definieron que en promedio tuvieron un 36% de normalización en 6 horas. Y ahí calcularon justamente cómo iba y cuál era la probabilidad de morir con los clínense de lácticos. Vieron que si lograba, los pacientes que lograban normalizar, estos pacientes, todos muy graves, si normalizaban su láctico dentro de las primeras 6 horas, tenían 6, sobrevivían 6 veces más que los pacientes que no normalizaban su láctico. O sea, un número bastante significativo. Y fuera de eso, los que no lograban normalizar su láctico, los que tenían un clínense de 50%, o sea, lograban bajar su láctico a la mitad, tenían 4 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes que no lograban bajar su láctico a la mitad o menos. Ahí trataron también de hacer una cinética del láctico, tratar de medir la velocidad de clínense por hora, a ver si eso tenía alguna relación. La verdad es que ahí no encontraron ningún número, pero era un estudio que estaba mal diseñado para eso, en el sentido de que tenía muy pocos pacientes, cómo van a poder hacer ese tipo de curvas y análisis. Entonces, ¿cuál es el corte óptimo del clínense de láctico? Ahí les mostré dos estudios ya que hablan de clínense de láctico de 50%, de 76%, y qué es lo que se venía diciendo en los últimos, o estudiando en los últimos años, en los últimos 15 años. Dentro de la mayoría de los estudios nos hablaba de hacer clínense de láctico de 10% en una hora, otros de 10% en 6 horas. Hay algunos estudios ahí que nos muestran de, o nos plantean como objetivo un clínense de láctico de 20% en 2 horas. Ahora, no tenemos esto definido, y justamente estos últimos estudios nos muestran que hay distintos cortes, distintos valores. Parecería haber una correlación lineal, todos estos estudios nos muestran también que parecería que hay una correlación lineal entre el clínense de láctico y sobrevida. Mientras más láctico barro, más sobrevida tengo. O sea, mientras más baja mi lactato dentro de las horas con la reanimación, más probabilidades tengo de sobrevivir al evento. Y también parecería que el lactato, con todo lo que hemos visto justamente y estas comparaciones para guiar tratamiento de lactato contra saturación venosa central, todo apunta a que el lactato, y cuánto barremos de lactato, cuál es el clínense, está directamente correlacionado con nuestra reanimación. Por lo tanto, es importante. Si no tuviese nada que ver con la reanimación y las intervenciones que hacemos, sería solo un valor pronóstico. Pero aparte de eso, parecería que nosotros debemos buscar estos objetivos y modificar nuestra reanimación en relación a estos objetivos. Por lo tanto, ¿a cuánto debemos apuntar? ¿Debemos apuntar un 10% en 6 horas? ¿20% en 2 horas? ¿50% en 6 horas? ¿Cuál es la normalización? Es interesante esa pregunta. Y aquí hay un grupo que justamente se hizo esta pregunta. Nos publicaron en el Journal of Critical Care el año 2013. Es un estudio retrospectivo observacional que se hizo entre el 2008 y el 2010. Recolectó pacientes y lo publicaron en el 2013. Tres centros terciarios de Inglaterra, en los cuales lograron recabar 78 pacientes, un estudio pequeñito, que fueron ingresados desde el servicio de urgencia a la UCI. No eran pacientes intrahospitalarios. Estos tuvieron un 27% de mortalidad. Ahí hicieron todas las medidas. Justamente encontraron que el láctico basal y el clínense se asociaban a la mortalidad, pero incluso estaba más asociado a la mortalidad o era mejor valor pronóstico el clínense que el láctico basal. Encontraron nuevamente una correlación lineal entre el clínense de lactato y la sobrevía. Y hicieron su análisis para tratar de establecer cuál sería el corte óptimo de clínense de lactato al cual debiésemos apuntar. Considerando que es un trabajo chiquitito, pero uno de los pocos que busca esta pregunta es muy interesante. Ellos en su estudio establecieron que el clínense de lactato que debemos buscar es 36%, o sea, en 6 horas. Nuestro objetivo con la reanimación debería ser que el lactato disminuya un 36% después de 6 horas de reanimación. ¿Y en qué basaron eso? En sus números nos mostraron que los pacientes que lograban disminuir su lactato en menos de un 36% morían o tenían una mortalidad de un 60%, con sensibilidades de 88% y especificidades de 64%. O sea, 60% si no lograban el valor. Versus los pacientes que lograban barrer más de un 36%, o sea, su lactato disminuía más de un 36%, su mortalidad era un 10%. Hay bastante diferencia entre ambos grupos. 10% contra 60% de mortalidad es un número muy alto. Ahora, claramente, este es un número chico, o sea, fueron pocos pacientes, se analizaron para conseguir el valor. Por lo tanto, aquí nos faltan estudios prospectivos para poder validar esto en otras poblaciones y con N más grandes, si ese es el corto adecuado o no. Lactato y mortalidad en sepsis, entonces, a modo de resumen. El láctico elevado aumenta la mortalidad, tanto si los pacientes están en normotenso, como que si los pacientes están hipotensos o en drogas vasoactivas. En cualquiera de los dos casos, es mejor tener un lactato normal que un lactato elevado y mientras más elevado, peor. El clínico, bueno, y la mortalidad tiene una correlación lineal, justamente el aumento del valor basal de lactato con el aumento de mortalidad. Usualmente, nosotros usamos los valores de corte de sobre 2 a 4 para definir valores intermedios, que eso equivalente a 18 miligramos por decilitro a 36 miligramos por decilitro y sobre 4 para definir elevaciones severas. Pero ojo que la correlación es lineal. Mientras más tengo, peor. Y por otro lado, el clínico, respecto al clínico del lactato, clínico se correlaciona con la sobrevía. Mientras más láctico barro dentro de mis primeras horas con reanimación, más sobrevía tengo. ¿Cuál es el corto a usar? Dentro de todo, probablemente, uno debiese apuntar a más. Mientras más clínico, mejor. Con los estudios hasta ahora, yo creo que debiésemos estar apuntando sobre 36 a 50% dentro de las primeras 6 horas. Pero ojo que debiese, nosotros cuando vemos estos pacientes críticos y empezamos nuestro tratamiento inicial, yo creo que es totalmente razonable y más que razonable, debiese ser, tomar algún valor a las 2 horas de nuestras intervenciones iniciales. ¿Por qué? Porque dentro de estos pacientes extremadamente críticos, cuantos recién llegan, son espectacularmente dinámicos y estamos recién partiendo todas nuestras intervenciones. Por lo tanto, me parece muy razonable tomar un valor a las 2 horas y basado en los estudios anteriores que se han publicado, buscar ojalá un clearance mayor a 20%. Si es que no lo consigo, debiese estar pensando en aumentar la agresividad de mis intervenciones y no esperar a 6 horas porque ahí puedo estar dejando pasar tiempo valioso para el paciente. ¿Qué pasa con el láctico y la mortalidad en otras condiciones? La verdad es que ya dentro de los últimos 5 años, sobre todo, han salido publicaciones en shock cardiogénico, en pacientes que están posparo y en los cuidados posparo, en trauma, pacientes politraumatizados, penetrantes, contusos y otros, en cirugía cardíaca, cirugía general, cirugía hepática. En todos estos casos han salido estudios que nos muestran que el lactato se correlaciona con mortalidad y en la mayoría de estas condiciones han salido publicaciones que nos muestran que el clínense de lactato se correlaciona con sobrevida. Por lo tanto, el lactato se aplica más allá de la sepsis. Tenemos muchas, muchas cosas y muchos estudios por venir respecto a distintas patologías y en paciente crítico debiese ser, me parece a mí, mandatorio usarlo como screening y predictor de mortalidad. ¿Qué pasa con la fasculitis, los PTT, los coagulaciones intravascular desimedinadas, los pacientes en choque endocrinio u otros? No lo sabemos. La verdad es que prácticamente nada en contra al respecto, pero son cosas que si entendemos el metabolismo que presentamos en la parte 1 de esta presentación y entendemos cómo funciona y lo que pasa en todos los otros pacientes choqueados, suponemos, me hace suponer, sin saberlo y tener evidencia, de que también se debiese correlacionar con gravedad. ¿Usarlo como screening o no usarlo como screening? Esta es una pregunta que se ha aparecido poco en la literatura, la verdad, con trabajos, objetivos y publicados, pero hace bastante relación. Ojo que no es un screening típico, no es un screening que yo voy a ir y lo voy a aplicar a toda mi población sana. No lo debemos entender como un screening propiamente tal, pero sí como una de las herramientas que tengo para la detección precoz de este paciente, como les mostraban en uno de los primeros trabajos de este paciente que se ve que sospecho que está infectado, sospecho que está en sepsis, pero no me parece choqueado, no se ve tóxico, no se ve extremadamente grave. En ese paciente me parece que es una herramienta de extrema utilidad para detectar cuál de esos pacientes en verdad está muchísimo más grave de lo que aparenta y que se va a anchar a perder dentro de las próximas horas, como el trabajo que les mostraba que en las 72 horas pesa verse muy bien, si tenían lácticos sobre 12 se echaban a perder y terminaban con drogas vasoactivas o ventilación mecánica. Por lo tanto, es un excelente estudio para identificar ese paciente y para eventualmente ser más agresivo en el tratamiento de ese paciente o disponerlo, dejarlo hospitalizado en unidades que tengan mayor capacidad de monitorización y seguimiento. Por lo tanto, es una herramienta muy, muy importante para esta detección del paciente que se ve bien, que yo sospecho que está en sepsis, sí, está infectado, tiene una sepsis, pero no se ve mal y para ese paciente es fundamental. Y para los otros pacientes que están, sí, se ven más graves, es un examen que es bastante útil para ver pronóstico de gravedad y pronóstico de mortalidad y para ir haciendo seguimiento de mis intervenciones a través del clearance. Por lo tanto, screening propiamente tal no es, no es un examen que le voy a tomar a todos los pacientes, incluso si tiene una amigdalitis o si tiene una paniculitis y no está febril. No, pero si en todo paciente que esté séptico o que esté infectado y que yo esté sospechando que está séptico, sea desde una sepsis leve con las definiciones anteriores hasta una sepsis o choqueado, es un examen que me sirve. Me sirve en los pacientes menos graves para definir si tienen este choco oculto o si debo hacer intervenciones más altas y en los pacientes más graves para ir guiando mis tratamientos y definir pronóstico. En otras patologías me queda la duda, probablemente también me sirven los pacientes graves, no es un screening nuevamente, no es para hacerle al paciente sano, pero es un examen que me sirve para ir identificando los pacientes que están más graves dentro del grupo que estoy observando. Dentro de la interpretación de la hiperlactatemia, tratando de juntar un poco lo de la presentación y la parte 1 que hicimos acerca de todo lo que es el metabolismo del lactato y con un poco de esta revisión y esta información que les dimos ahora acerca de la utilidad clínica, dentro de la interpretación debemos tener claro, el lactato no es el malo, el lactato es un metabolismo, es un componente del metabolismo celular, es un componente que nos permite optimizar nuestro uso de la energía celular y incluso lo podemos usar como precursor de la energía, es un mecanismo adaptativo que tenemos para responder a estas situaciones, pero sí también debemos saber que para llegar a esas situaciones de lactato elevado en sepsis, en shock y otro es porque el paciente está extremadamente grave o está mucho más grave que el paciente que no lo hace, está justamente respondiendo a la enfermedad o la injuria que tiene a través de un gran estrés metabólico y eso es lo que me está evidenciando el lactato, el lactato es bueno para el paciente en esa condición pero me evidencia que el paciente está en esa condición de extremada gravedad y ese es el tema, el lactato no es malo, es un mecanismo adaptativo que me evidencia si yo lo mío y lo tomo en examen que el paciente está en esa situación de estrés. Fuera de lo anterior debo saber que hay muchas otras causas que el shock y que la sepsis severa que me producen hiperlactatemia y por lo tanto lo debo tener en consideración para mi interpretación. Las condiciones anaeróbicas que como les veníamos diciendo tanto al principio como después parecen ser las mínimas o sea, las condiciones anaeróbicas en nuestra vida diaria prácticamente no existen como causa de elevación del lactato y dentro de las patologías son situaciones excepcionales en el paciente que me llega en falla respiratoria y desaturando puede ser la situación excepcional que sea la causa que explique el aumento del lactato pero la mayoría son situaciones aeróbicas como el paciente asmático que no está desaturando pero está con un poco de fuerza aumentado y se puso a nebulizar con salbutamol una y otra vez generó una adrenergia en su organismo lo cual aumentó la glicólisis el paciente asmático de repente se hizo 15 nebulizaciones llegó a nuestro servicio de urgencia bien no obstruido saturando perfecto y alguien se le ocurre medirle un lactato y el lactato más gases y el lactato claramente en ese tipo de pacientes va a estar en valores si es venoso de 2 a 3 miligramos por milimoles por litro o de 25 a 30 miligramos por decilitro y ese paciente es porque no es que esté grave no es que está en una situación de estrés metabólica respecto a una infección es que justamente usó un mecanismo estimuló la adrenergia de su cuerpo a través del tratamiento que usó para tratar su asma y por lo tanto así aumentó el estrés metabólico más que el estrés aumentó la glicólisis nuevamente acordarse cualquier aumento de la glicólisis me va a aumentar el ATP cualquier estímulo de la bomba sodio ATP-ASA sea con catecolaminas o glucosa me va a aumentar justamente el lactato las difunciones mitocondriales en los pacientes en disoxias tisulares los pacientes que están con intoxicaciones con algún tipo de intoxicaciones justamente pueden abolir su metabolismo celular y ser pacientes que tienen saturaciones perfectas pero tienen lactatos por las nubes pacientes que tienen problemas en la piruvato de cigraginasa pacientes con déficit de tigamina justamente que produce ese tipo de problemas pueden tener hiperlactatemia pacientes en falla hepática que tienen un clírense un poco más disminuido ahora ahí esas hiperlactatemias debes ser leves no severas y cualquier paciente incluso en pacientes que entran en estados de alcalosis metabólicas agudas pueden aumentar o tener un lactato un poco elevado porque el lactato sale preferentemente de la célula cuando el paciente entra con una alcalosis metabólica aguda en la medición sanguínea o sea causas hay muchas debo saber interpretarlo y por lo tanto importantísimo para la interpretación de la hiperlactatemia y el examen es el contexto adecuado tanto en valores iniciales y en el contexto adecuado cuando yo estoy sospechando sepsis o algún otro tipo de shock justamente tanto valores iniciales de la toma de muestra como el clírense que tengo se correlaciona con mortalidad asimismo como se correlaciona con mortalidad debemos gatillar conductas un paciente por muy bien que se vea si estoy sospechando que está en un estado de sepsis aunque se vea bien si tiene un lactato sobre 2 más aún si tiene un lactato sobre 3 sobre 4 debo gatillar conductas no es un paciente que puedo dejar ahí para que le pasen antibióticos en 8 horas más para que le pongan 1000 cc de suero fisiológico de reanimación en 24 horas no ese paciente es un paciente que está en el grupo de los pacientes ya sépticos graves por lo tanto es un paciente que debo iniciar una reanimación mucho más agresiva debo gatillar conducta con eso por otro lado el paciente que inicié mis medidas de reanimación mi volimización tal vez terminó intubado y estaba normotenso con presiones presiones límites de repente PAM de 70 75 presiones arteriales sistólicas de 90 a 100 con una oliguria orinando entre 0,3 y 0,5 es un paciente que dentro de todo no tiene indicación directa de vasoactivos por ejemplo pero ese mismo paciente si tenía un lactato de 8 milimoles por litro o 80 miligramos por decilitro aproximados al principio y después de 2 o 3 horas de reanimación de volimización agresiva en la que le pasé 2 o 3 litros debería estar pensando si en la nueva muestra no tiene un clearance o el clearance es insignificante debo estar pensando que es un paciente que tal vez me estoy quedando corto en la reanimación dos opciones o está pasando otra cosa que no estoy viendo el paciente de repente está extremadamente hiperglicémico y tenía una cetoacidosis diabética en conjunto que estaba contribuyendo a esta situación o por otro lado si es que si he visto vuelvo a analizar el caso y no tengo otra causa es un paciente que tal vez me estoy quedando corto con mi reanimación y ese paciente pesa no tener los valores de presiones arteriales y sistólicas que usamos de corte como para gatillar vasoactivo es un paciente que si debiese estar gatillando vasoactivo tal vez ese paciente es un hipertenso crónico que se mueve por su vida con presiones sistólicas de 180 con 110 y ahora está en una situación que tiene presiones de 100 con 60 y eso es estar francamente hipotenso para él y no lo sabemos por lo tanto ojo debo estar pensando que de repente debo gatillar más conductas o debo ser más agresivo si no tengo el láctico o no tengo ni un barrio de láctano no necesariamente es un aumento del metabolismo anaeróbico como ya le hemos repetido bastantes veces debo ir a buscar y corregir la causa debo corregir la causa del tratamiento el lactato en sí mismo no es el malo sino que me está mostrando una situación de extrema gravedad en la que está el paciente por lo tanto debo ir y atacar esa situación de extrema gravedad no el lactato en sí mismo si no logro clearance lo que yo le estaba adelantando antes debo pensar por qué debo pensar si hay alguna otra situación que esté fomentando la sobreproducción o disminución de clínez de lactato o y si es que la encuentro debo atacarla porque nuevamente el ataque o mi tratamiento no es al lactato sino que es a la condición de base pero si es que no encuentro ni una otra cosa debo preguntarme ¿he sido lo suficientemente agresivo en mi tratamiento y reanimación en este paciente o me estoy quedando corto y si mi respuesta me estoy quedando corto debo ser más agresivo dudas existenciales que se me producen en general con el estudio del metabolismo del lactato que hemos hecho y con la revisión de la evidencia hasta actual dentro de todo una de las principales dudas que se me produce es que la la falta de entrega de oxígeno no parece ser el problema principal de elevación del lactato sobre todo en la sepsis por lo tanto me cuestiono si aumentar el aporte me va a permitir aumentar el consumo es un paciente que está consumiendo mucho oxígeno si pero está por un metabolismo aumentado no sé si aumentar el aporte en un paciente que no está en falla respiratoria o no está desaturando le va a generar algún beneficio me queda mucho la duda con ese punto no estoy hablando ojo del paciente que pongo en ventilación mecánica porque muchas veces el paciente que pongo en ventilación mecánica no lo estoy poniendo solo por aumentar el aporte porque está en falla respiratoria con eso estoy logrando muchas más cosas de que tener más oxígeno disponible estoy logrando que el paciente descanse estoy reduciendo alrededor de un 30% su consumo de oxígeno que se va en la musculatura respiratoria o más estoy disminuyendo a sí mismo su adrenergia el paciente claramente cuando está compensando acidosis metabólicas severas respirando 30 por minuto u otro a veces si está logrando oxigenar su sangre oxigenar su célula pero requiere un esfuerzo increíble para eso de repente el usar el ventilador mecánico en este tipo de pacientes me permite disminuir su estrés su estrés orgánico general su adrenergia su necesidad y ansia de oxígeno entonces ahí hay otras cosas pero en sí el aporte me queda la duda si es lo que beneficia al paciente y ahí mismo viene mi principal duda con las transfusiones ya tenemos múltiples estudios en muchas patologías que el hecho de transfundir cuando tenemos valores de sobre 7 miligramos por decilitro o sea sobre 7 gramos por decilitro pareciera ser más diatrogénico o causar más daño al paciente que beneficio por lo tanto dentro de los bundles de sepsis el uso del corte de 10 para transfundir de forma agresiva podría ser bastante cuestionable sabemos que las transfusiones generan fiebre generan estrés generan inflamación también las transfusiones porque estoy transfundiendo glóbulos rojos o estoy generando un trasplante transitorio en el organismo de mi paciente por lo tanto ahí es bastante dudoso si la transfusión de glóbulos rojos le va a aportar algo cuando entendemos que metabólicamente el tema del justamente el aporte de oxígeno no es lo principal claramente si tengo un paciente con un choque hemorrágico tengo que aportarle algo que transporte oxígeno si tengo un paciente que está en una anemia severa de repente con valores de 6 valores de 5 o valores de anemia que yo le puedo atribuir que son insuficientes para su vida diaria o que tienen algún nivel de agudización que no me permite tolerar la situación claro ahí probablemente le aporte sangre tener estas transfusiones no restrictivas o sea estas transfusiones porque si a quien sea casi por tener valores de 8 9 valores de hemoglobina con los que viven estos pacientes los últimos 10 años me parece que estamos haciendo más daño que beneficio las respuestas no están eso sí y respecto al clírense del láctico secundario al tratamiento dentro de todo aquí también se me producen varias dudas ¿por qué se produce este clírense del láctico cuando tratamos al paciente y lo reanimamos? se está produciendo porque estoy aportando al aportar volumen lleno justamente mis vasos sanguíneos mejoro la perfusión mejoro la perfusión local al mejor la perfusión local logro optimizar la extracción de los distintos grupos musculares intestinos y otras partes que no estaban perfundidos como ya vimos antes este metabolito celular se puede usar por casi cualquier parte del organismo como combustible por lo tanto al mejorar esta perfusión de los distintos órganos que no estaban bien perfundidos puede empezar a aprovechar ese lactato y esa es la causa del clírense puede ser al mejorar la perfusión a nivel hepático puede justamente utilizarlo a través del ciclo de Cori y los otros puede utilizar este lactato y por eso se produce el clírense al empezar a partir el riñón y orinar se produce el clírense no lo sabemos la verdad y esa es una de las dudas que se me producen las dudas teóricas cuando estoy tratando y dando mi reanimación estoy atacando tanto la causa de base que la logro apaciguar y eso genera una atenuación de la respuesta a la estrés o sea estoy disminuyendo la causa de injuria y por lo tanto mi cuerpo se puede relajar un poco y disminuir su estrés metabólico por lo tanto producir o dejar de tender tanto hacia la glicólisis y poder usar más los metabolismo oxidativos y así producir menos lactato eso es lo que estoy haciendo con mi reanimación o por otro lado la pregunta es al pasarle 2, 3, 4 litros de volumen lo único que estoy haciendo podría ser una dilución sanguínea ahora este último punto no me parece el real para la mayoría de los pacientes ya que como hemos visto lactato es un metabolito celular beneficia al paciente para enfrentar a las situaciones de sepsis por lo tanto si yo lo único que estuviese haciendo sería diluirlo eliminarlo sin mejorar la causa de la producción la verdad es que yo creo que ese paciente tendría más mortalidad pero como hemos visto en todos los estudios el clínez nos muestra mejorar al paciente ahora es interesante pensarlo porque de repente caso a caso podría haber pacientes que no se beneficien del efecto dilucional que puedo hacer con tanta dolimización ahí queda dentro de las dudas existenciales y de las preguntas que no están resueltas y que por lo menos yo no he encontrado resolución ni en la parte teórica ni en la literatura científica finalmente y para terminar esta presentación del uso del lactato las guías de sepsis 3 con las que ya hemos estado hablando bastante dentro de este año se publicaron las nuevas definiciones de sepsis por un consenso europeo de especialistas principalmente de pacientes hospitalizados usos y cuidados críticos dentro de todo aquí encuentro que se quedaron muy muy cortos con el uso del lactato y la reanimación en sepsis dentro de únicamente incluyen el lactato con valor sobre 2 para definir al paciente en shock séptico ojo que tiene que tener para definir el shock séptico lactato sobre 2 e hipotensión con uso de drogas vasoactivas ambos criterios pero no nos hablan de todo lo que hemos conversado ahora acerca de el uso del clínate del lactato para la reanimación el paciente no séptico que está con lactato sobre 2 y en infección que tiene mucho más mortalidad no lo incluyen ya que ellos usan el SOFA para definir el paciente que está en sepsis normal que ellos a la que varan a sepsis severa pero no pero no incluyen un paciente por ejemplo que está con sospecha de está con una infección y un lactato de 2.5 o 3.5 y ese paciente si está normotenso no entra dentro de sus definiciones de ser un paciente séptico y claramente un paciente que como hemos revisado está séptico y tiene más mortalidad y tal vez lo único que le falta es un par de horas a días para empezar a mostrar la difusión de su órgano si es que no lo trato de forma adecuada por lo tanto la verdad es que considero que se quedaron bastante cortos respecto a esto tal vez tiene que ver con que estas guías vienen de sistemas maduros y países maduros en los que el lactato ya se usa de forma regular en cualquier paciente con sospecha de sepsis y por lo tanto se usa como un marcador pronóstico y como otro por lo tanto tal vez asumieron que no era necesario incluirlo en sí en las definiciones ya que era un examen que se estaba usando como marcador pronóstico y para guiar tratamientos de forma regular y habitual por lo tanto tal vez consideran que no era necesario reforzarlo pero claramente en sistemas de medicina de urgencia no maduro y de UCI no maduro como nosotros ya hemos discutido que estamos inmersos en nuestros países puede que esto pueda ser un detrimento y la gente que esté estudiando sepsis de estas nuevas guías sin conocer toda la información anterior se quede corta y deje de usar esta espectacular herramienta que tenemos para el tratamiento en resumen la toma de muestra arterial o venosa en urgencia venosa se correlaciona tanto los gases como el lactato se correlaciona bien podría incluso ser mejor que el lactato arterial para medir lo que está pasando ¿por qué? porque el lactato arterial cuando la sangre arterial no ha pasado por la célula y yo lo que quiero medir con el lactato es lo que está pasando en la célula por lo tanto el lactato venoso me refleja mejor eso esa es mi explicación teórica de por qué ese último estudio nos muestra que el lactato venoso tiene mejor sensibilidad para ver lo que está pasando y para ver qué tan grave va a estar este paciente séptico lactato venoso gases venosos existen excepciones sí pero en la gran mayoría de nuestros pacientes en urgencia la muestra es venosa dentro de todo debo gatillar conductas el clearance se correlaciona con mortalidad más clearance es mejor por lo tanto debo usarlo para guiar mi reanimación debo usar debo tomar una muestra si es que justamente el paciente tiene lactatos altos debo pensar en empezar a reanimarlo de forma más agresiva si es que va teniendo buenos clearance voy en buen camino si es que no va teniendo buenos clearance de lactato o no va inhibiendo su lactato voy en mal camino hay otras causas dando vuelta o mi reanimación ha sido insuficiente y bueno tanto el lactato basal como el clearance se asocia a mortalidad por lo tanto debo gatillar conductas debo ser agresivo respecto a esto es un examen que debemos usarlo si es que tenemos entendimiento del tema y todo probablemente lo debiésemos usar siempre asociado a algunos gases venosos los cuales nos mejora nuestra interpretación del examen pero como base debo entender el contexto debo saber interpretarlo y debo actuar eso es todo amigos me voy despidiendo hoy día con esta segunda parte de nuestra revisión del lactato si no vieron la primera se los recomiendo justamente ahí hablamos acerca de todo lo que es el metabolismo del lactato este que ya no es un desecho celular sino que todo el entendimiento moderno nos habla de que es una componente fundamental tanto como precursor energético para usar energía entre nuestras células en situaciones de estrés y como transporte de energía entre un tejido y otro en las situaciones de estrés y demanda metabólica y esta segunda parte acerca de las utilidades prácticas espero que le haya sido utilidad es un examen que usamos como les digo todos los días por lo tanto debemos entenderlo debemos saber qué es lo que pedimos para qué lo pedimos y con qué fines lo pedimos todavía falta mucha información respecto al lactato yo creo que los estudios van a seguir por años respondiendo distintas preguntas espero que les haya gustado y nos vemos chao y nos vemos